SICARIUS Sicarius es una palabra que aparece en la antigua Roma para designar a jóvenes asesinos a sueldo que mataban con una daga o un cuchillo llamado SICA. Hoy en día, las páginas de muchos diarios como los noticieros de televisión y radio dan cuenta de personajes siniestros que ejecutan a mansalva a sus costosas víctimas, derraman sangre unas veces por venganza, otras por oscuros celos y en otros por ajustes de cuentas. Pero lo que más conmueve en nuestros días es la siniestra sombra de una figura adolescente que encarna al viejo mercenario, tal vez para evitar la mayor condena. Estos muchachos, cuando se forman en banda, los une el mismo interés criminal. En ella socializan mejor que en su propia familia y escuela de la que generalmente desertaron. La banda establece códigos de comunicación, de comportamiento y de valores que explican su conducta. En su texto Psicología de la masa y análisis del yo del año 1920, Sigmund Freud dice que por la influencia de la masa, un individuo experimenta una alteración psíquica. Su rendimiento intelectual se disminuye y en proporción inversa su afectividad aumenta. Por eso podemos explicar que en la banda de sicarios adolescentes, el muchacho renuncia a una parte de su individualidad y se suma a la tendencia dominante del grupo, a la unidad que encuentra en sus manifestaciones emocionales, en sus afectos desmesurados de amor u odio, de furor o de alegría. Es necesario resaltar a estas alturas las palabras de Jesús al violento Pedro o tal vez algún sicarios que me está escuchando. Allá en San Mateo capítulo 26 versículo 52, Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen a espada, a espada perecerá. Además el libro de Proverbios capítulo 1 también nos señala unos textos pertinentes de advertencia. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no lo consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestra casa de despojos. Y si te dicen, echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa, hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Que el Señor los guarde en completa paz.